De acuerdo a un reportaje de un programa dominical, la Fiscalía encontró responsabilidad directa de Betsy Chávez Chino, ex-premier, ex-congresista, en la contratación de al menos 16 personas, incluyendo familiares y conocidos. Se trata de familiares de su exnovio, Abel Sotelo, que continúa en su ascenso económico. El Ministerio Público encontró información de contratos que facilitó la abogada tacneña a la familia de su entonces pareja. El Ministerio Público tendría testigos de cómo la ex-ministra, también ex-ministra de Trabajo, usó su cargo para contratar a los hermanos de Sotelo, Marco Antonio y Flor de María Sotelo, en su despacho en el Congreso de la República. La investigación fiscal evidencia que Marco Antonio pasó de ser un desempleado a ser asistente a nivel 2 en el despacho parlamentario de Betsy Chávez, con un ingreso de 42.464 soles en cinco meses de trabajo.